Y que nadie que se respete en este país, nadie que se respete, debe de votar por Leónel Fernández. En ninguna posición, ni por ningún agente de él, donde se suponga que él tenga una cuota de poder. De manera que con Luis, con Hipólito, con David Collado o con Gonzalo Castillo, el país no se va a hundir. Pero hay que ver bien qué compromisos tiene este sujeto que está desesperado por el poder. Así es que estamos y quiero decirle que cuando hay alguien que tiene poder, tiene influencia y encuentra que le hacen el coro, el país se va a pique. Y parece que aquí estamos en las mismas condiciones que hemos narrado. Parece que Leónel no le importa este país y hará todo lo posible. Ya hoy comenzaron a hablar con el tema de la forma de votación. Ya algo que ellos instauraron con su Roberto Rosario, ahora resulta que no procede el voto automático. No procede, hay que ir otra vez al papelito. Que sea lo que Dios quiera, porque desde un programa de televisión no se cambian las cosas. Sencillamente se advierten que sea como quiera. Fíjense que nadie se quejó del voto automático. Se quejó solamente el que perdió. Más nadie se quejó. Se quejó el que perdió. Eso es lo que hay. Y que Dios nos guarde, porque Leónel no le importa a este país.